¡Jajajajajaja! ...que ningún funcionario de nivel medio superior podrá tener... ¡Ja, ja, 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 ja! Efectivamente, como dice Oscar, el lanzo es el enviado especial. En ese avión no estaban todos. Una joven mexicana... ¡Ja, ja, 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 ja! For my soul is filled with evil, and like this place must be purged. ...ehh que le habían otorgado con la cabaja de diputados. Este proceso tuvo inversiones tanto de Jesús Ortega como de de Betisoddi, incluso de la senadora Príncipe... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!